Isabel Pantoja se convertía este lunes en la madrina de la nueva temporada de El Hormiguero. Radiante y tras triunfar en su regreso a los escenarios en Canarias, la tonadillera reaparecía en televisión, pero para desilusión de muchos y a pesar de la expectación creada en torno a su primera entrevista, no hablaba sobre su relación con Kiko Rivera e Isa Pantoja, dejando claro que sus dos pilares eran sus hermanos Agustín y Juan. Un desaire al que Kiko, alejado del foco mediático y de las polémicas desde hace meses, ha reaccionado con contundencia compartiendo un vídeo en Instagram en el que muchos han visto un demoledor dardo a su madre. Buenos días mi gente, nada más que añadir, ha escrito para acompañar su emotiva publicación repleta de imágenes de él con su padre Pakirri. Y de fondo la canción de Andy y Lucas echándote de menos. Una contundente reacción a la entrevista de la tonadillera, que todavía en Madrid para cumplir con algunos compromisos profesionales, ha dado la callada por respuesta al vídeo en el que Kiko ha confesado lo mucho que echa de menos a su padre. Esquiva, la artista, tampoco ha revelado si asistirá finalmente a la boda de su hija Isa y Asraf Beno y ni siquiera ha tenido unas palabras para María Teresa Campos, con la que tenía muy buena relación tras su reciente fallecimiento.